Ya, 333 familia, subele dos rayas a esa mierda, ahi esta bien Amame así borracho, me conociste, el corazón no se controla cuando se desviste Cuando por una falda pierdes todo lo que tienes, y sabes que te hace más daño aquel que te quiere No soy Gael, pero amor para mis perros, y odio de verdad para la mierda en que me encierro Mi rap es mi presente, yo aquí nazco y muero, yo solo supe amar pero siempre a mamá primero No meto a nadie en mis asuntos personales, pues más que ser asunto son pedos existenciales Todos son iguales, me lo dijo el tiempo, pero el hijo de puta siempre lo decía sonriendo Yo con mi bocina tope quemándome un gallo, siempre trabajo perro y pierdo más de lo que rayo No soy de los que callo, pues antes de prometerte algo siempre me aseguro por si fallo Por si la cago, pero nunca son dos veces, colegas caen por hierro como caen los mismos peces Tú no le reces a los santos, los consejos de todo el barrio son los mismos que te canto No quería agradarte pero al perro le gusta la mierda, no hay perro que valga No hay tiempo suficiente si no te gusta quedarte, no hay tanto en el mundo, quédate a buscarte Dicen vender pero esto se paga solo, dicen dejarlo pero son todo lo contrario Expulso de mi boca nuevos abecedarios, no soy yo cuando no les fallo Soy el negro bruto en escenarios, soy mucho pero mejor me callo Vete a donde quieras, tengo a mis hermanos, tres por tres no cuatro por cuatro Te extraño puta, siéntete Dios en mi cuarto Y fuera de él, pero no de mi cuaderno Pa' qué querías mi amor, si el tuyo iba a durar hasta la cena Soy la mierda, lo gritabas en las noches de enmienda Vamos pasa la prueba, tal vez comprendas Dependiendo de la paliza que recibas Depender solo de R.A.P, sé que eres de todos pero tú eres mía Dolores, penas, dramas, sonando en tus bocinas Yo tomaría libertad condicional por la familia No he vendido información ni a la CIA No te busco pero te traigo entre los labios como ambrosía Suelas desgastadas no cohesía ni elegía Fuck, puta, fake, solo escribo Solo hago lo mío y se la creen que soy estúpido Shit, soy estúpido